Las cosas en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Argentina fue extraditado a nuestro país, a territorio nacional, el cantante y actor Daniel Dueñas, conocido como Danny Ray. El hombre era requerido por el juez adscrito al centro de justicia penal del primer distrito judicial en Tonalá, Jalisco, ¿por qué? Por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de su sobrina. Esa información que, bueno, pues ya le estaremos a usted ampliando en la medida en que ésta se vaya desarrollando. En cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Argentina, fue extraditado a territorio nacional el cantante y actor Daniel Dueñas Macharelli, conocido como Danny Ray. El hombre era requerido por el juez adscrito al centro de justicia penal del primer distrito judicial en Tonalá, Jalisco, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de su sobrina. Danny Ray, presuntamente en reiteradas ocasiones durante cinco meses, abusó sexualmente de su sobrina menor de edad. Su entrega se realizó en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, Argentina, a 35 kilómetros de Buenos Aires. Esto con la finalidad de ser puesto a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo reclama. ¿Quién es Daniel Dueñas Macharelli? En su página web detalla su biografía. Daniel Dueñas Macharelli, también conocido como Dan Macharelli, cantante y actor mexicano, nació el 9 de diciembre de 1987 en Guadalajara, Jalisco. Desde niño se interesó por la música. Su primer casting lo hizo para el programa de televisión de Porcuates, con la canción Yo quiero ser un rey de la película El Rey León. Tuvo varios papeles televisivos. A la edad de 17 años entró a una gira musical llamada Music Stars. Del 2005 al 2009 estuvo en el grupo GEE. Su siguiente paso fue la actuación. Estuvo en la telenovela Camaleones, protagonizada por Belinda y Alfonso Herrera. Libera Radio fue su primer álbum con éxitos musicales de los años 90's. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.